¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, pues seguimos con el PTR, aquí con el reino público de pruebas del parche 6.1 de aquí del WoW Y bueno, en este caso vamos a ver una nueva ventana de colecciones que vamos a tener, ¿vale? Vamos a poder disfrutarla todos y todas una vez salga ya en el oficial, ¿vale? Venga, para ello nos venimos aquí al botoncito de colecciones y como siempre tenemos monturas, tenemos mascotas Tenemos la caja de juguetes, que no tengo ninguno porque no me ha dejado copiar los personajes todavía Y tenemos la nueva ventana que sería reliquias, ¿vale? Aquí a pesar de que no me ha dejado copiar, no debería tener ninguna, pero bueno, ahora vamos a ver cómo conseguirlas Si nos hace falta alguna o si se nos antoja tenerlas todas, por lo que sea Venga, bueno, lo primero el funcionamiento pues es igual que en los juguetes Ya veis que las tendremos aquí todas ordenaditas Y bueno, pues la verdad que viene bien, ya que por ejemplo en mi caso yo tengo un personaje que con todas las reliquias Pues ese espacio en bolsas o en banco que me voy a ahorrar Venga, lo que iba diciendo, ¿no? Por ejemplo, para comprarlas aquí en Forhub, por ejemplo En la sala de los expedicionarios, ¿vale? Tendremos a Kron Brazo Recio, que nos las venderá a cambio de oro Ok Por aquí ya veis que puedes comprar cualquiera Los avalorios, las armas Escudos, armadura, cualquier cosita ¿Vale? Venga, vamos a comprar por ejemplo aquí el rifle mismo Veis que directamente dice, recibes culebrina enana mejorada Se ha añadido culebrina enana mejorada a tu colección de reliquias ¿Vale? Vamos a comprar A ver, venga, este mismo Guerrera de Arte Sombrío Ok, ahí está Añadida a la colección, ¿vale? Ahora solo tenemos que abrir la colección Y aquí tenemos la guerrera Véis que pone lo de novedad Y ahí tenemos la culebrina Venga, esto, si nuestro personaje Esto en el caso de que ya las compremos Si ya las tenemos, simplemente tendremos que hacer clic derecho Y ya se añadirán a esta ventana, ¿vale? Una vez ya las tenemos aprendidas aquí Por así decirlo, aprendidas entre comillas Ya podemos eliminarlas Que no se nos va a borrar ¿Vale? Ahora, yo me hago por ejemplo un cazador Y quiero sacar la culebrina Para poder levear con él ¿Vale? Pues yo solo tendría que entrar con él Me vengo a mi ventana de colecciones Aquí de reliquias Y haciendo clic derecho Vais a ver aquí ahora el casteo que hace ¿Vale? Aquí donde está el ratón Crear reliquias ¿Vale? Y aquí me la ha creado Yo aquí cogería y me la equiparía En este caso no Porque no El paladín no puede usar armas de fuego Vamos a crear una para que veáis Venga, la espada por ejemplo Ahí la ha creado Clic derecho Y me la equipo ¿Vale? Cuando ya me canse de ella O ya haya llegado al nivel 60 Pues cojo y me equipo la otra Y esta ya Pues la tiro Voy a decir también respecto a las reliquias Como sabéis que son hasta el nivel 60 ¿Vale? Pues vamos a tener unos nuevos objetos Para que nos duren Hasta el nivel 100 Hasta el nivel máximo Que nos Igual que las reliquias Nos las van a vender por oro ¿Vale? En este caso sería La primera mejora Si os fijáis No lo he enseñado antes Si yo me vengo aquí Véis que en las reliquias Pone el nombre de la reliquia Nivel de objeto Y luego pone el nivel de mejora De la reliquia 0 de 2 ¿Vale? Es decir que se van a poder mejorar Dos niveles Vamos a ver en qué consiste cada nivel El primero de ellos ¿Vale? Va a hacer que nuestras reliquias Puedan ser útiles hasta el nivel 90 Es decir Sigan ganando un nivel de objetos Sigan ganando estadísticas y tal Hasta el nivel 90 ¿Vale? La envoltura de armadura Reliquia ancestral Que nos serviría para mejorar Las armas Las armas de mano izquierda Las armaduras Y los escudos ¿Vale? Y la vaina de reliquia ancestral Que nos serviría para mejorar Las armas ¿Vale? Ambos objetos Lo que harán será Mejorar El objeto al que se lo apliquemos Para que nos dure Por así decirlo Como reliquia Hasta el nivel 90 ¿Vale? Decir Que aparte de estos Hay todavía otros dos objetos más ¿Vale? Uno para armaduras Armas de mano izquierda Y escudos Y otro para armas Que lo que van a hacer Es todavía mejorarlo más Es decir Del 90 al 100 ¿Vale? Sí que estos objetos Es una pena No poder deciros De dónde sale y tal Pero es que no se sabe Todavía de dónde sale No es que sea Poca información O que no quiera deciroslo Es que no Nadie sabe de dónde salen Todavía esos objetos ¿Vale? ¿Cómo se consiguen? Se sabe que existen Pero no No se sabe cómo conseguirlos ¿Ok? Se cree que por oro O que por algún logro Por honor Pero vamos No hay nada Nada concreto todavía ¿Vale? Así que nada Las mejoras ¿Cómo las utilizamos? Yo me vengo aquí A mi A mi ventana de colecciones Me cojo el bastón Por ejemplo Lo creo Y ahora pues le aplico La vaina de reliquia ancestral Clic derecho en ella Y clic en el arma Ves que pone en mejora Y aquí lo ha mejorado ¿Ok? Según esto pone Requiere un nivel Entre 1 y 85 Nada Es el típico bug En la traducción O en los datos Pero vamos Nos lo mejora Hasta el nivel 90 O si es hasta el 85 Pues será la siguiente A la que sea hasta el 100 ¿Vale? Eso sí está confirmado Pero vamos Ya veis que ahora pone Carga de rector Dignificado Nivel de objeto 333 Nivel de mejora de reliquia 1 de 2 ¿Vale? Entonces pues ya sería Un objeto pues Pues mejor Que yo lo borro Ya veis que aquí Sigue estando Con su mejora ¿Vale? Yo cada vez que lo cree Va a estar con el 1 de 2 ¿Vale? O sea que no Si lo mejoras No te de miedo Decir Ahí va A ver si ahora Lo voy a perder No pasa nada Cada objeto que mejores Ya se va a guardar Mejorado ¿Vale? De hecho Puedes mejorarlo directamente Sin tenerlo Clic derecho en el objeto Y mejoramos ese ¿Vale? Ahí está 1 de 2 Y bueno Un poquito más Ya habéis visto Otra Otra novedad Aquí del Del PTR Del 6.1 De Wow Y bueno Ya sabéis Cualquier cosita En este caso Sobre todo Sobre los dos objetos Que nos faltan Por descubrir De donde salen Todas las novedades O cualquier cosa interesante Ya sabéis Que aparte de suscribiros Aquí abajo Dejar el enlace A WowPepe Donde ahí Si iremos Actualizando Todo a diario Y según lo vayamos Encontrando ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado Si os sirve de ayuda Darle ahí a la manita Y poquito más Nada que un saludo A cuidarse Y que nos vemos En la próxima Hasta luego Chao Chao